Quiero verte en la universidad. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? Observa que nos piden hacer estas divisiones de fracciones. La sugerencia es transformar las divisiones en multiplicaciones. Para eso vamos a voltear las dos fracciones que se están dividiendo. Dejamos aquí los 8 novenos. En lugar de división ponemos multiplicación y esta fracción la invertimos. Ponemos el 15 arriba y abajo el 4. Hacemos lo mismo para esta fracción. Colocamos por, el 10 lo ponemos arriba y el 3 lo ponemos abajo. Antes de multiplicar vamos a simplificar. El 8 y el 4 se pueden dividir entre 4. 4 entre 4 es 1, 8 entre 4 es 2. El 15 y el 9 se pueden dividir entre 3. 9 entre 3 nos queda 3, 15 entre 3 nos queda 5. Como ya no podemos simplificar más multiplicamos directo. 2 por 5 nos queda 10, por 10 nos queda 100. Y en el denominador 3 por 1 por 3 nos queda 9. Así que la respuesta es el inciso D.